...invitación de la diputada María del Carmen Izaguirre Francos. Igualmente nos visitan invitados especiales de la Coordinación de Veracruz, invitados por la diputada Fabiola Vázquez Saut, y igualmente invitados del Estado de Nayarit, a invitación del diputado Manuel Cota Jiménez. Tiene la palabra el diputado Salvador Mansur Díaz, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo segundo de la Ley de Coordinación Fiscal. Con su permiso, señor Presidente. Uno de los más graves problemas nacionales es el de la debilidad en las finanzas públicas en el Estado mexicano. Como se ha discutido a lo largo de la presente y en anteriores legislaturas, debemos hacer esfuerzos importantes para remediar la escasez de recursos encaminados al desarrollo integral de nuestra sociedad. Hay razones que explican el deterioro de las finanzas públicas, pero una fundamental es la falta de equidad en la distribución de los recursos. El actual sistema de coordinación fiscal, que data, por cierto, desde 1980, prevé un sesgo que corresponde a un México que ha dejado de existir. La actual fórmula implica que en su conjunto, estados y municipios dependan en promedio de un 85% de los recursos transferidos de la Federación para sus programas de operación. Hay una urgente necesidad de acercar el país legal hacia el país real. Podemos ver ahora que el sistema actual resulta altamente dependiente y al mismo tiempo ineficaz. Dentro de la OCDE, México es quien recauda menos. Si se descuentan los ingresos tributarios petroleros, apenas alcanzamos el 17.5% del PIB. El promedio de los países integrantes de la OCDE es de 24.7%. También en Latinoamérica somos quienes menos recaudamos. Al tiempo de revisar esta problemática y en el marco de pluralidad de esta soberanía, debemos buscar solución de manera urgente. Bajo la actual fórmula fiscal, la Federación se queda con el 80% de los ingresos, el 16% los estados y el 4% los municipios. Este desequilibrio tiene consecuencias graves en las finanzas del país. El año pasado, el gran desplome de la economía nacional y particularmente el grave riesgo de quebrar las finanzas de los estados y de los municipios. Los mexicanos vivimos en los municipios. Acudimos a los municipios para resolver nuestras necesidades primarias. Ahí se resuelven los grandes problemas de pobreza y desigualdad. Mientras los municipios y los estados luchan por sobrevivir, el gobierno federal deja de ejercer recursos. Una paradoja de inequidad. Una radiografía de que el sistema fiscal en México está al revés. Se estima que el subejercicio del gobierno federal ha superado en los últimos años los 100 mil millones de pesos anuales. De acuerdo al Banco Mundial, la caída del PIB del año pasado generará en México al menos 6 millones de pobres, adicionales a los 6 millones que ha generado este gobierno bien llamado del desempleo. El subejercicio corresponde a 26 veces el presupuesto del municipio de Veracruz y a 73 veces el presupuesto del Ayuntamiento de Boca del Río, que son los municipios que me toca representar. Es por ello que propongo que del total de los recursos públicos, el 60% se destine a la federación, el 20% a las entidades federativas y el 20% a los municipios. Bajo esta fórmula se obtendrían 632 mil millones de pesos más destinados a proyectos de inversión, desarrollo social y generación de empleos en los estados y en los municipios. Compañeros diputados, amigas diputadas, tenemos la responsabilidad de resolver el problema de las finanzas públicas nacionales. Abramos un debate profundo. La República lo exige, la Nación lo demanda, honremos nuestros compromisos y acudamos al llamado de México. En el marco de estas reflexiones, someto ante esta soberanía el siguiente proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo primero del artículo segundo de la Ley de Coordinación Fiscal. Artículo único. Se reforma el párrafo primero del artículo segundo de la Ley de Coordinación Fiscal para quedar como sigue. Artículo segundo. El Fondo General de Participaciones se constituirá con el 40% de la recaudación federal participable que obtenga la federación en un ejercicio. Las participaciones de este fondo se distribuirán paritariamente entre las entidades y municipios del país. Transitorio. Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Solicito a la Presidencia se ha publicado el texto íntegro de esta iniciativa en la Gaceta Parlamentaria y en el Diario de los Debates. Es cuanto, señor Presidente. Como solicita el diputado Salvador Mansur Aria.